de ensayos para la evaluación y diagnóstico de la corrosión por carbonatación. Normalmente estas prácticas las hacemos en laboratorio, pero bueno, ahora con el tema de online las vamos a hacer con presentación. La carbonatación, como es un ensayo más sencillo, no vamos a hacer demasiada práctica, pero sí que tenemos vídeos y para el ensayo de corrosión sí que vamos a traer todos los equipos que hay detrás y vamos a intentar hacer algún montaje aquí encima de la mesa. Primero también quería dar las gracias, que aunque no están aquí, a Enrique Moreno y Antonio Silva, que ellos me han ayudado a hacer todas las fotos y todos los vídeos necesarios para estas presentaciones. Y bueno, yo creo que vamos a comenzar. Algunos de vosotros ya tenéis experiencia en estos ensayos, algunos de vosotros es la primera vez que os enfrentáis a ellos. Yo creo que me gustaría que cualquier duda que tengáis en el momento durante la presentación, pues me paréis y comentéis esas dudas o sugerencias a las normas o a los ensayos para que sea un poco más dinámico y no tan monótona la presentación. Como en el caso de cloruros, vais a ver que para carbonatación también existe un método natural y un método acelerado que nos va a dar unos resultados en un periodo de plazo un poco más corto. Primero vamos a empezar por el método natural. El método natural ya existe una norma, una norma española, que también tiene su homóloga europea, que se titula Determinación de la velocidad de penetración de la carbonatación en el hormigón endurecido, y que es la parte 1, que es el método natural, y que va a describir cómo vamos a obtener la velocidad de penetración de la carbonatación tanto en hormigones como en morteros endurecidos, a partir de la exposición a diferentes concentraciones de CO2. Veis aquí que la norma utiliza la ecuación básica de la raíz cuadrada del tiempo, que es muy sencilla. Todo va a seguir el mismo procedimiento. Vamos a ver los aparatos, los procedimientos y finalmente los resultados. Como os comentaba, en el caso de la carbonatación es bastante sencillo. Necesitamos una disolución de fenocetaleína, que tenemos que tener mucho cuidado en su aplicación, porque es una disolución un poco cancerígena. Bueno, hay riesgo de que pueda ser cancerígena. Y para ello, pues se tiene que tener un gramo nada de fenocetaleína, y lo disolvemos en etanol y en agua ionizada. Luego, dependiendo de los utensilios que tengamos en el laboratorio, para realizar los cortes de las probetas después de la carbonatación, podemos utilizar simplemente un cincel y un martillo y paciencia, si nuestro hormigón es demasiado bueno, o si no, pues en algunos laboratorios, como es el nuestro, tenemos una guillotina, que luego veremos, que hace que el corte sea mucho más sencillo, se requiera menos fuerza. Bueno, luego necesitamos moldes y vamos a realizar las probetas, y equipo para medir, como puede ser una regla, pero bueno, preferiblemente un calibre, y a ser posible, pues si es digital, muchísimo mejor para tener más precisión. Tenemos, podemos, todas estas normas se basan mucho en probetas, pero también se pueden realizar tanto en testigos, aquí tenemos un testigo extraído, y también se puede, en la carbonatación también se puede ensayar in situ. Luego, cuando veamos la última parte, que nos vamos a centrar más en medidas in situ, vamos a ver, pues que para la carbonatación no hace falta sacar, o en nuestro caso no nos gusta sacar testigos de manera discriminada, para dañar más aún la estructura, sino que es mucho mejor, pues hacer pequeños taladros o pequeñas catas, y mirar ahí la carbonatación. Pero bueno, esto está más enfocado para probetas o para extracción de testigos. La norma describe dos ambientes diferentes. Uno, que sería el ambiente referencia, que vamos a necesitar una cámara, puede ser una cámara que nos hayamos hecho nosotros casera, o una cámara que podemos comprar, pues en cualquier sitio que venda este tipo de cámaras. Para ello necesitamos una concentración de 350 ppm, que tiene que estar más o menos continuamente monitorizada, con unas temperaturas de 20 grados y una humedad relativa del 65%. Se puede hacer una cámara, pues casera, con una caja de metacrilato que esté bien aislada, donde con una bala de CO2, pues vamos a inyectar. Podemos poner en el interior algún tipo de sensor que nos monitorice el CO2 y la temperatura. La humedad relativa la podemos controlar mediante disoluciones en una bandeja, dependiendo del tipo de disolución que se ponga en la bandeja, tendríamos diferentes tipos de humedades relativas. Y pues algún tipo de sistema que genere una ventilación dentro de la cámara para que sea homogéneo el CO2 a lo largo de toda ella. Y si no, pues nos podemos comprar una cámara que nos haga todo eso mediante un simple sistema. Bueno, para ello, pues la norma exige que esa cámara tenga unos determinados requisitos. Como os comentaba, pues está claro que tenga un dispositivo de alimentación para que entre el CO2, que seamos capaces de monitorizar o regular de alguna manera esos 350 ppm a lo largo de todo el ensayo, el dispositivo para controlar esos 350 ppm y el dispositivo también para controlar la humedad, pero que en este caso se puede hacer mediante lo que os contaba, diferentes disoluciones que se ponen en una bandeja en la parte inferior de la cámara y proporcionan a toda la cámara, si está bien aislada, esa humedad relativa. Para el ambiente de referencia, la probeta o el testigo que vayamos a someter necesita un preacondicionamiento, un preacondicionamiento que se hace en condiciones aceleradas porque si no sería un preacondicionamiento demasiado largo. Para ello, la probeta o la rodaja que vayamos a someter a ensayo de carbonatación tiene que estar en la estufa durante 4 días. Luego, se saca la probeta, se la cubre de parafil y se la vuelve a introducir en la estufa a 40 grados. Esto es para que primero, los primeros 4 días, para que la probeta que estaba en cámara húmeda suelte humedad del interior de los poros y luego la envolvemos en parafil para que la poca humedad que queda se distribuya a lo largo de la probeta. Y posteriormente va a estar 21 días ya en condiciones de laboratorio pero es importante señalar que tiene que seguir envuelta la probeta. Vale, que eso no se especifica muy bien en la norma. Y va a estar 90 días en cámara de carbonatación. Eso es lo que, digamos, exige mínimo la norma. Pero si nosotros queremos saber cómo evoluciona la carbonatación a lo largo del tiempo pues podemos hacer una probeta de dimensiones grandes, 30 por 15 por ejemplo. Se puede dejar primero 90 días, se extrae una rebaja con la guillotina o con el cincel, se miran los perfiles de carbonatación, se vuelve a dejar la otra parte de la probeta dentro de la cámara y por ejemplo se extrae a 180 días o a 360 días, bueno, en función del tiempo que tengamos y de cómo queramos estudiar esa evolución de la velocidad de carbonatación. El ambiente B es el recinto de exposición. El ambiente B no puede ser referencia porque no es lo mismo el CO2 que a lo mejor hay en las zonas de interior de España que en las de exterior o en una zona con mayor contaminación o menos. Pero para ello, si hacemos el ensayo en un ambiente de exposición, que puede ser al lado de la propia obra, si queremos evaluar los hormigones que estamos diseñando para una obra, tenemos que monitorizar la temperatura, la humedad relativa y el CO2 que tenemos en ese punto donde estamos exponiendo las probetas. Es importante que las probetas no reciban la acción directa de la lluvia, pero que sí estén en contacto con la atmósfera. Entonces normalmente pues tienen que estar techadas, si reciben un poco de lluvia lateral no pasaría nada y es importante que tengan unas rejillas para que no estén en contacto directo con el suelo o con la parte inferior de, bueno sí, en contacto directo con el suelo, con la superficie. Entonces se pone una simple rejilla o un palé para pues evitar, bueno, para que haya también contacto de CO2 por la zona inferior, aunque como veremos posteriormente, cuando medimos carbonatación, la zona de abajo de la probeta no se tiene en cuenta para las medidas. En este caso también las probetas deben estar expuestas un mínimo de 90 días y como en el caso anterior, si queremos estudiar cómo evoluciona la velocidad de carbonatación o el frente de carbonatación a lo largo del tiempo, pues estas probetas pueden estar expuestas durante mucho más tiempo. Nosotros en algunos casos las tenemos 180 días o incluso un año para verificar, bueno, lo de un año es para que la probeta haya estado expuesta a todo un ciclo anual donde tienes en cuenta invierno, verano, ciclos de mucho calor, ciclos de mucho frío, con diferentes humedades y entonces sea un estudio, una evaluación un poco más completa. Y como os comentaba, si se tiene una estación meteorológica, se puede monitorizar de manera continua. Si no es así que nos tenemos que acercar a la obra o al lugar nosotros mismos con un equipo portátil, pues las medidas de temperatura, humedad relativa y CO2 tendrían que ser quincenales. Bueno, aquí os muestro una foto de nuestras instalaciones. Aquí veis que hay como una especie de balsas que están techadas, que es donde nosotros tenemos las probetas. Una vez que las probetas ya han estado 90 días, 180 días o el tiempo que hayamos considerado, lo que vamos a hacer es una rotura a tracción indirecta, es decir, vamos a partir la probeta por la mitad o vamos a obtener una rodaja. Aquí hay un vídeo, como os comentaba, de cómo rompemos nosotros normalmente con una guillotina. No sé muy bien, si veis, una rodaja. Esta es la guillotina y entonces aquí no hay que hacer nada de fuerza, es simplemente aplicar una presión con el émbolo y la probeta por la mitad. Bastante sencillo. Posteriormente hay que realizar con ayuda de un pincel una limpieza de la superficie recién fracturada y rociar la fenotaleína en ambas caras. Normalmente debe ser un espejo, cuando se rocía en ambas caras tenemos que obtener un espejo. Si no queremos rociar en las dos caras porque el resto de probeta la vamos a seguir utilizando, pues bueno, con rociar en una de ellas sería suficiente. Es importante que la rotura, la limpieza y el rociado se hagan un periodo muy corto. O sea, estamos hablando de un minuto o dos porque mientras no va a haber una importante carbonatación durante cinco minutos, que no haya habido durante 180 días, pero bueno, en el momento en que nosotros fracturamos, las caras fracturadas empiezan a estar en contacto con el CO2 y se empieza a generar carbonatación. El rociado, bueno, es un spray, también les he puesto un vídeo, pero bueno, no tiene mucho... Se rocía el spray como... Como os he comentado, importante con guantes en un sitio... Bueno, con guantes, en un sitio que luego se puede aclarar, ¿no? O sea, en un papel, porque si lo haces en una mesa, luego cuando te empieza a caer agua y todo, se te va a empezar a caer, se te va a poner rosa toda la superficie. Bueno, no lo he visto muy bien, pero bueno, ahora vemos algunas imágenes. Hemos rociado, no hace falta rociar demasiada cantidad. Y entonces lo que obtenemos es algo similar a esta fotografía, donde las zonas que aparecen rosas o moradas son zonas no carbonatadas. Y las zonas que se observan en la superficie de color, pues del hormigón, que no se han coloreado, serían las zonas carbonatadas y serían las que procederíamos a medir con un calibre. La norma exige... En este caso he puesto la probeta de 30 por... Bueno, en este caso la norma solo hace referencia a la probeta de 30 por 15, donde las medidas en la superficie son menores que en los laterales, puesto que tenemos menos superficie de exposición. Si tuviésemos una probeta de 10 por 10 por 10, pues tendríamos que hacer el mismo número, un número de medidas suficiente para tener una amplia estadística. Tenemos que evitar medir en zonas de árido. Esas zonas de árido nos pueden dar problemas y falsas medidas. Así que si en alguna de esas zonas hemos detectado un árido, en esa zona justo no mediríamos. Si, por ejemplo, esto correspondiese a un árido, pues yo no mediría esta zona como zona de carbonatación, sino que mediría pues aquí, 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 que bueno, no hay casi carbonatación. Posiblemente esto también sea un árido. Y como os comentaba, la zona que está en contacto con la rejilla, que a su vez está en contacto con el suelo, con la superficie, no se tiene en cuenta en las medidas de carbonatación, puesto que es posible, bueno, seguramente no haya estado expuesta a las mismas condiciones que el resto de caras de la probeta. Por ejemplo, aquí se muestra todas las medidas que se habrían obtenido en una probeta a diferentes tiempos de medida. Por ejemplo, 90 días, 181 días y 368 días. En este caso, como ya acabamos el ensayo, sí que medimos ambas caras. Obtenemos un número de medidas para el lateral 1, para el lateral B, para la cara superior y para el lateral C. Y hacemos un promedio con sus desviaciones estándar, un poco pues para ver cuánto se desvía y, bueno, y cuál es el promedio que tenemos. Una vez obtenido este promedio, que sería la profundidad de carbonatación en milímetros, en este caso, vamos directamente a la ecuación que nos va a dar la velocidad de carbonatación. Para ello, la X sería la profundidad media de carbonatación que hemos obtenido en el ensayo y que tiene que ser, se mete en milímetros, y nuestra T sería el tiempo de ensayo, bueno, que sería en años, si hemos utilizado 90 días, pues serían 90 días entre 365. Y obtenemos una velocidad de carbonatación, que, bueno, si lo hacemos para 90, 180 días y 365 días, puede que varíe un poco, puesto que puede que varíe un poco. La más completa, pues podría ser 365 días, por eso que os he comentado, de que envuelve todo el periodo de tiempo de invierno, verano, de todo un año, pero con 90 días, si tenemos prisa, porque necesitamos caracterizar el hormigón para la puesta en obra, sería suficiente. Y posteriormente, pues lo que pide, qué pondríamos en nuestro informe, que es muy sencillo, lo dice la propia norma, sería la descripción de las muestras, todas las características que tuviésemos del hormigón, si es que las tenemos, dependiendo del papel que tengamos dentro del ensayo del hormigón, si somos la propiedad o somos un laboratorio externo o estamos evaluando nuestros propios hormigones, pues conoceremos más el tipo de cemento, las dosificaciones. Importante, el método de ensayo, si es el método A, tendremos que poner las características de nuestra cámara y si es una cámara casera, pues un poco una foto y la descripción de esa cámara. Si están expuestas al ambiente B, es decir, a un tipo de exposición exterior, pues una foto del recinto con toda la descripción de temperatura, humedad y CO2 a lo largo de los tiempos de exposición y todos los resultados del método de ensayo con algún tipo de desviación, si la hemos tenido. En algunas ocasiones, también nos pasa con la guillotina, los cortes no son perfectos en las probetas y solo podemos evaluar una zona de corte, pues eso se pondría y se diría que en ese caso no se han obtenido las medidas, todas las medidas que necesitaríamos, pero podemos seguir evaluando nuestro hormigón. Y por último, pues la velocidad de avance de carbonatación. Si en vez de usar el método natural, optamos por el método acelerado, pues el seguimiento sería muy similar al utilizado en el método natural cuando utilizamos una cámara a 350 ppm de CO2. Lo que pasa es que en este caso, en vez de esos 350 ppm, se aumenta a un 3% de CO2. Igual que en el otro caso, sí que es más fácil a través de la raíz de tiempo obtener una constante de velocidad de carbonatación que podría ser aplicada en diversos modelos de vida útil. En este caso, trabajar con el 3% de CO2 no nos va a permitir o la velocidad de carbonatación que vamos a obtener no nos va a permitir incluirlo en modelos de vida útil, puesto que no se sabe la relación entre la carbonatación natural y la carbonatación acelerada. En el caso de la carbonatación acelerada, lo que nos permitiría es comparar hormigones o comparar morteros entre sí. Si hacemos tres hormigones o tenemos tres morteros de diferentes características y aplicamos el método acelerado, podemos ver cuál se nos va a carbonatar más respecto al otro. Pero no nos permite trabajar con modelos de vida útil porque no sabemos cómo se comportaría en condiciones naturales. Los aparatos y materiales son exactamente iguales, por lo tanto, tampoco nos vamos a detener demasiado. Vuelve a ser la fenostaleína, los sutiles para romper la probeta, los moldes. Si necesitamos fabricar probetas o si tenemos testigos, pues los equipos para extracción de testigos y los equipos para medir. Y en este caso, pues como en el caso de 350, un recinto estanco que permita que las probetas estén expuestas a un 3% de CO2 y que sea uniforme. Podemos volver a utilizar nuestra misma cámara casera o la cámara que hayamos comprado en el suministrador pertinente. Y en este caso, aquí tendría que haber un 3%, tendría que ser posible suministrar un 3% de CO2, controlarlo y también controlar la humedad. Es muy importante, la humedad tiene que ser al 65%. A humedades muy bajas, las velocidades de carbonatación son más lentas y también lo son a humedades más altas, porque el CO2 no consigue penetrar cuando los poros están saturados de agua. Por lo tanto, la humedad siempre la tenemos que mantener el 65%. Igual que en el otro caso, tenemos que tener condiciones de preacondicionamiento. Se me ha olvidado comentar que en el caso del ensayo natural, si la exposición es en un recinto que hemos determinado y no en una cámara, no necesitamos condiciones de preacondicionamiento. Cogemos la cámara, cogemos la probeta que ha estado saturando en cámara húmeda o que se ha obtenido directamente de un testigo y la ponemos en exposición, directamente donde hayamos seleccionado. Es solo cuando la metemos en cámara, bien sea a 350 ppm o al 3% de CO2, que realizamos ese preacondicionamiento acelerado. 4 días en estufa, luego posteriormente otros 3 días otra vez en estufa, pero envuelta en parafil y 21 días en condiciones de laboratorio, también en parafil. Y las probetas, pues también se colocan. Es importante la distribución dentro de la cámara, sobre todo si hablamos de cámaras de carbonatación pequeñas. Las probetas tienen que estar con una distancia determinada para que CO2 consiga envolver a toda la probeta y penetrar de manera homogénea a lo largo de toda la sección de la probeta. La profundidad de carbonatación, en este caso, se puede ya medir a partir de 14 días. Al ser acelerada, no necesitamos esperar a 90 días, pues sería una de las ventajas para comparar los hormigones. En 14 días de ensayo podemos ya obtener profundidades de carbonatación y comparar los diferentes hormigones o morteros. Aunque también, como en el otro caso, se pueden establecer otros tipos de edades de ensayo. La rotura, la limpieza y el rociado de fenocetaleína es similar o igual al del ensayo anterior, obteniendo el mismo tipo de frente de carbonatación, se realiza exactamente el mismo número de medidas que en el otro ensayo. Volvemos a obtener lo mismo y volvemos a obtener la misma ecuación. Para este ensayo, la norma deja calcular velocidades de avance de carbonatación. Creo que es mejor quedarse en profundidades de carbonatación. Si calculamos la velocidad de carbonatación, otra vez, como decía al inicio de la norma, hay que tener presente su uso en modelos de vida útil o en comparación con otras velocidades de carbonatación sacadas de ensayos naturales, porque no son comparables de momento, a no ser que uno haga su propia evaluación y se haga una tanda de ensayos naturales, se haga una tanda suficientemente amplia para ensayos acelerados y le permita obtener esas correlaciones, que también podría ser uno de... Pero actualmente, a nivel normativo, no existen esas correlaciones. Entonces, esas velocidades hay que tratarlas con cuidado y quedarse, si se puede ser, en una comparativa en profundidades de carbonatación. No obstante, la norma lo permite. Hay una ecuación más simplificada en la norma, si el tiempo de ensayo es de 15 días, que simplemente ha sido que hemos puesto este 15 entre 365 y la raíz, hemos obtenido un número para que la aplicación sea muchísimo más inmediata. Y finalmente, pues el informe es similar. En este caso sí que hay que incluir obligatoriamente la foto de la cámara de carbonatación con una descripción lo suficientemente amplia para que el peticionario, quien recibe ese informe, pues pueda evaluar si la cámara ha sido lo suficientemente buena para que la carbonatación en condiciones aceleradas haya sido homogénea y todas las desviaciones o cosas adicionales que hayamos tenido durante el ensayo. Y finalmente, pues he puesto el valor de la profundidad del avance de carbonatación en el interior del hormigón, porque me parecía, pues, mucho más preciso que hablar de velocidades en este caso. Y el caso de carbonatación, que es mucho sencillo, pues sería así. Muchas gracias por su atención. Y no sé si tenéis alguna pregunta, alguna experiencia positiva, negativa, en torno a estos ensayos. La verdad es que igual inicialmente debería haber preguntado que si tenéis esa experiencia, si alguien se ha enfrentado a algunos de los ensayos que vamos a... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!